Música Entro así en el análisis de nuestros servicios sociales. Además del desempleo, otra de las consecuencias más dramáticas de la larga y profunda crisis que hemos sufrido es la que afecta a las familias, personas y colectivos que han sido expulsados hacia una situación objetiva de pobreza o de riesgo de exclusión social. Algunos datos ponen de relieve que esa fractura social ha sido menor en Castilla y León que en otros territorios. Y así, la encuesta de condiciones de vida del INE nos sitúa como una de las comunidades con menor desigualdad en la distribución de la riqueza y nos atribuye unas tasas de pobreza grave y de riesgo de pobreza inferiores a la media nacional. UNICEF, por su parte, acaba de señalar que la nuestra es una de las comunidades con menor porcentaje de niños con privaciones materiales severas. Pero la difícil realidad en la que viven tantos y tantos paisanos no se resuelve con estadísticas. Y cada caso individualmente considerado es tan dramático en Castilla y León como en cualquier otro lugar, como así lo destacan informes de entidades tan respetables como Caritas. Por eso, nuestra comunidad se ha movido para aportar soluciones. Fuimos pioneros en la implementación del programa personal de integración y empleo destinado a los parados de larga duración que habían perdido derecho a prestaciones. Fuimos una de las primeras comunidades en poner en marcha la renta de ciudadanía. Somos la comunidad con mejor cobertura de España en servicios sociales, según reconoce la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes. Y, además, somos la más eficiente en su prestación. Y hemos sido la primera comunidad en implantar una red integral de protección a las familias y personas afectadas por la crisis sobre la base de unos acuerdos sociales, profesionales y políticos que hoy quiero de nuevo agradecer. Dicha red, que vertebra un total de 23 programas sociales, cuenta ya con protocolos homogéneos de actuación a fin de ofrecer una respuesta rápida, coordinada e integral a las personas y familias más frágiles. Un ejemplo de entre esos programas es nuestro sistema Centinela de Alerta Infantil, formado por equipos multidisciplinares de servicios sociales, educación, sanidad y de las entidades locales. 60 profesionales en total, que han intensificado en las últimas semanas su labor para la detección de casos de menores que puedan presentar riesgos de desnutrición. A tal fin, los centros escolares de la comunidad han comunicado 1.165 casos de niños que pudieran tener necesidades de alimentación durante el verano, una cifra que supone el 3% de los niños que asisten a comedores escolares durante el curso normal. Por ello, siguiendo el criterio de los grupos de trabajo técnicos que realizaron el diseño de la propia red, durante el periodo estival de cierre de los comedores escolares, las necesidades alimenticias de estos niños y de sus familias, la mitad de los cuales ya estaban en el sistema de servicios sociales, van a ser atendidas, sí, pero en el seno de su propio hogar. Y para ello, en estos días inmediatamente posteriores a la finalización del curso, ya se está tomando contacto con todas las familias de los menores y se están valorando las necesidades individuales de cada caso para ofrecer los recursos necesarios. Por supuesto, alimenticios, directamente derivados, como digo, al núcleo familiar, pero también económicos, a través de las ayudas de emergencia que la Junta acaba de reforzar con una dotación adicional de 1,5 millones de euros. Otros datos del funcionamiento de la red de protección, de la que nos debemos sentir orgullosos todos, son los siguientes. Casi 22.000 beneficiarios actuales de una renta garantizada de ciudadanía que hemos flexibilizado, a la que hemos asignado una importantísima dotación presupuestaria, 53,5 millones de euros, y para los cuales hemos impulsado un plan de empleo especial. 10.300 beneficiarios de la red de distribución de alimentos, 23.600 beneficiarios de ayudas de emergencia, y más de 2.350 familias atendidas por el programa de riesgo de desahucio con resolución satisfactoria en el 85% de los casos. 20.000 beneficiarios de la red de protección,